El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kitsuela que ni rata Acerte Quiere más okey Ocaste de boss Tutora kema wa chico Cheka, cheka, che A one, two, three, se caleta Nos tamayamos jesip Num precisamos de avanza y drea Iwipa ni wina Amuzi nteko Nse kila pwe wila Tuhiraya nteko Kinamonde la potikina Hakina kwanta chiriwina Masila kwakera Evalore kanimbahia Anazimia akopela Kulivelie vyao Kuvahio mbiliyao Anababa kipemfa ungo El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata Wakala Wakala ruipawo himetu Onakala ni nuhola Masini ni nita nifuya Kia timere si pata mtola Kila potikina potu hii metu Onikali hii antu Oni hiuwa kuha kuha mkwala Hekado kia tumaka Kili kikitika Kili kikitika Hiviyo kia ulaka Masipoto hii meshevi Moku mkani hii letro Ipoti uipa shenio Ni uwiri ya kala mpela El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata Kituela que ni rata El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata Kituela que ni rata Dessa forma a nossa música nunca vai subir Chefe dos bandas Si entre nós tamo a nos desprezare Kituela que ni rata Alamonika ni mambo Atoropao na ntoya Katoro zinyu Mpositielo Kituela que ni rata El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata El apuela ya harifitina Kinari ni veli ni kina Manera ni paka Kituela que ni rata El apuela ya harifitina Gracias.